¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres y sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo video aquí para el canal. Como ya habrán podido visualizar en el título de este video, el día de hoy quiero realizar un sorteo de nada más y nada menos que 10 membresías de parte de la Academia Diamond Trailers para todas aquellas personas que quieran aprender a operar en el mercado Forex, en el mercado de acciones, en el mercado de futuros y en el mercado de criptomonedas y también en el mercado de opciones binarias de manera manual, también puedan adquirir lo que es el robot de Troiding para que puedan ganar dinero totalmente en automático aproximadamente con el robot llamado Diamond Bot Pro puedes generar entre un 10% a un 30% al mes totalmente en automático y en unos momentos te voy a mostrar algunos resultados que hemos estado obteniendo con el robot operando totalmente en automático como bien te lo menciono, así que tú lo vas a ver totalmente en vivo y también vas a tener acceso a un bono de 160 dólares en cuenta real con el cual tú vas a poder utilizar 130 dólares para poder realizar lo que es trading manual y 30 dólares que lo vas a convertir en 3.000 centavos para que puedas operar con el robot Diamond Bot Pro y no solamente eso sino que también vas a acceder al nuevo curso de criptomonedas donde vas a aprender a generar aproximadamente un 10% de interés sobre la inversión que tú realices en criptomonedas totalmente en automático y con pagos diarios directamente a tu billetera así que si quieres participar de este increíble sorteo, ver un poco las estadísticas que estamos obteniendo utilizando el robot Diamond Bot Pro y sobre todo saber cómo tú puedes participar dentro de este sorteo porque esta dinámica o este sorteo lo voy a estar realizando todos los meses a partir de este mes que ya estamos terminando el año obviamente, te invito a quedarte hasta el final de este video para que puedas ver todo el proceso paso a paso y comenzamos Bien amigos, lo único que tienen que hacer todos ustedes para poder participar de este sorteo va a ser dirigirse al link que les estaré dejando aquí abajo en la descripción de este video directamente a la página de la Academia Diamond Traders, ¿ok? Una vez que tú estés aquí, si te sale este mensaje, te recomiendo que te suscribas ya que vas a poder recibir muchas promociones y contenido realmente exclusivo y lo único que tienes que hacer tú es poner tu nombre completo y también tu correo electrónico para que puedas participar de este sorteo, lo único que tienes que hacer va a ser dirigirte a la sección donde dice contenido exclusivo y aquí hemos creado una nueva sección que por cierto lleva el nombre de sorteo mensual como lo vuelvo a mencionar, estaré sorteando cierta cantidad de membresías mensualmente con esta misma dinámica para que todas aquellas personas que participen de estos sorteos puedan adquirir cualquiera de estas membresías y puedan acceder a todos los beneficios que tenemos dentro de la Academia Diamond Traders Así que como puedes ver, tú aquí tenemos el sorteo mensual de membresías como bien lo dice aquí, se van a sortear en total 10 membresías de la Academia y a continuación te voy a mostrar cuáles son las membresías que tú puedes ganar, ¿ok? Como puedes ver, lo único que tú tienes que realizar aquí va a ser darle al botón donde dice click hard to enter, una vez que automáticamente le des a ese botón se va a abrir esta nueva pestaña donde ya se desbloquean las opciones para que tú puedas comenzar a participar de este sorteo Bien, lo primero que tienen que hacer para poder participar de este sorteo y de los próximos sorteos que se vienen más adelante va a ser primero registrarte tú lo que tienes que hacer es registrarte usando un correo electrónico también puedes registrarte usando una cuenta de Facebook o también una cuenta de Instagram tienes esas tres opciones para que tú puedas registrarte y este es un paso muy pero muy importante ya que si tú no te registras, obviamente tu nombre no va a figurar en la lista de participantes Bien, entonces lo que tú tendrías que hacer sería darle por ejemplo, te voy a mostrar en estos momentos yo le voy a dar a continuar o iniciar sesión con mi cuenta de Facebook voy a darle al botón de entrar automáticamente se va a cargar esta pestaña y yo le voy a dar a continuar como David en el caso de ti va a aparecer obviamente tu nombre una vez que ya tú ingresaste como puedes ver aquí me dice lo siguiente tú has ingresado como David Ernesto Torres Villanueva y eso quiere decir que ya estoy registrado para poder participar dentro de este concurso la segunda opción es muy importante también y es que todos ustedes deben estar suscritos al canal en YouTube ya que si no están suscritos al canal en YouTube tampoco van a poder participar de este sorteo y te recomiendo que te suscribas sobre todo para que siempre estés al tanto de todo el contenido que se va a estar subiendo a este canal y también de los sorteos que vienen más adelante que va a estar realmente increíble así que lo primero que tienes que hacer entonces va a ser suscribirte al canal en YouTube lo que tienes que hacer en este caso es darle aquí al botón donde dice visita y suscríbete al canal en YouTube de Itchini Silver tú lo único que tendrías que hacer sería darle un clic a esta opción y automáticamente vas a ingresar al canal en YouTube te suscribes y eso sería todo lo que tienes que hacer la segunda opción que tú tienes que completar es seguirme en Instagram ok te recomiendo que me sigas en Instagram ya que diariamente posteo los resultados que estamos obteniendo realizando el trading manual y también utilizando el robot Diamond Bot Pro para que puedas ver cuánto dinero puedes ganar ya que diariamente de lunes a viernes yo posteo estos resultados entonces lo que tienes que hacer también es seguirme en Instagram simplemente completas esta acción y ya tú estarías ganando 15 puntos por esta acción otros 15 puntos por esta otra opción cada vez que tú vas juntando más puntos tienes mayor probabilidad de ganar los premios en este caso que son las membresías estas dos opciones la de YouTube y la de Instagram son obligatorias así que si tú no realizas esas dos opciones no vas a poder participar del sorteo luego tenemos ya opciones que son opcionales si tú visitas y le das like a Diamond Trollers dentro de Facebook automáticamente vas a ganar si no me equivoco 15 puntos más si tú te descargas la aplicación de la academia Diamond Trollers vas a ganar si no me equivoco 50 puntos más yo este proceso obviamente ya lo he realizado para poder probar que todo el sistema del sorteo esté funcionando perfecto y como pueden ver sí que está funcionando a la perfección y por último tenemos la última opción que es visita nuestra página web si tú visitas varias veces al día la página de la academia Diamond Trollers vas a poder canjear puntos constantemente si no me equivoco cada día te están dando 10 a 15 puntos por visitar la academia así que tú puedes visitar la academia el día lunes, el día martes, el día miércoles y así sucesivamente y mientras más visitas la academia vas a poder reclamar más puntos como puedes ver tú a continuación donde me aparece este pequeño reloj si yo me posiciono dentro de ese reloj me dice que faltan 9 horas para poder volver a canjear más puntos y de esa manera yo podría participar con mucha mayor probabilidad de ganar cualquiera de estas membresías así que lo único que tienen que hacer todos ustedes es realizar este proceso que es sumamente sencillo en menos de 2 minutos tú puedes completar todas estas opciones y de esa manera ya estarías participando de este sorteo ahora, ¿cuáles son los premios? te estarás preguntando tú si me dirijo directamente a la web de la academia Diamond Trollers en la página principal vamos a poder visualizar todas las membresías que tenemos actualmente tenemos la membresía de 95 dólares al mes como pueden visualizar en estos momentos entonces vamos a sortear esta membresía que como pueden ver es la membresía mensual por 2 meses vamos a sortear un total de 5 membresías de la membresía Diamond Black Trollers subscription que tiene un valor de 95 dólares por 2 meses así que 5 personas van a ser las afortunadas de ganarse estas membresías como puedes ver tú en pantalla luego también vamos a sortear 3 membresías de la membresía Diamond Black Trollers que esta tiene un valor de 155 dólares al año de hecho si tú quieres formar parte de la academia y adquirir al robot y acceder a todos los servicios te recomiendo que adquieras cualquiera de estas membresías antes de que finalice el año ya que todas están con descuento así que vamos a sortear entonces 3 membresías de la membresía Diamond Black Trollers que tiene un valor de 155 dólares al año y para poder finalizar vamos a sortear un total de 2 membresías de la membresía Diamond Black Trollers full esta membresía te da acceso a todos los servicios de la academia de manera ilimitada tú no tienes que pagar ni mensual ni anual ni nada es un único pago y obviamente si tú te ganas esta membresía vas a tener acceso a todos los servicios al robot y demás con un único pago así que vamos a sortear un total de 2 membresías de la membresía Diamond Black Trollers full así que vamos a sortear un total de 10 membresías para que todas las personas que participen en este sorteo puedan iniciar aprender lo que es el trading manual, lo que es el trading automático, trading opciones binarias trading en criptomonedas y muchas pero muchas cosas más y también puedan acceder al bono de 160 dólares en cuenta real y las ganancias que tú puedas generar sobre ese bono obviamente lo vas a poder retirar así que ya para poder finalizar quiero mostrarte entonces los avances que hemos estado obteniendo utilizando lo que es el robot Diamond Bot Pro bien, como puedes ver tú en pantalla me encuentro dentro de la plataforma de MyFXBook MyFXBook es una plataforma donde podemos auditar y ver el crecimiento de todas las cuentas en tiempo real te voy a mostrar un par de cuentas primero te voy a mostrar la cuenta principal que tenemos dentro de la academia y como puedes ver en pantalla esta es la cuenta con la cual estamos operando totalmente en automático ya lleva una ganancia de más del 73% y esto lo ha generado totalmente en automático como puedes ver aquí en pantalla tenemos un gráfico donde nos dice que el drawdown máximo fue de un 54% eso quiere decir que en algún punto la cuenta tuvo un riesgo de más de un 50% esto realmente fue algo bastante pero bastante alto y esto ocurrió por el siguiente motivo como puedes ver tú en pantalla en el gráfico de MyFXBook encontramos una zona donde al principio sí que nos encontramos con un flotante bastante pero bastante alto esto sucedió porque estábamos dando los últimos retoques al robot y estábamos haciendo pruebas una vez que solucionamos y terminamos hacer los retoques obviamente al robot fíjense que a partir de este momento lo único que ha hecho la cuenta es tener una tendencia claramente alcista y realmente el flotante o el riesgo fue bastante pero bastante bajo ya que se redujo considerablemente y eso te lo voy a mostrar en las demás cuentas si nosotros deslizamos un poco más hacia abajo vamos a poder ver lo siguiente aquí tenemos las estadísticas de cuánto ha sido el porcentaje de ganancias y pérdidas que ha obtenido el robot operando totalmente en automático en esta cuenta se han realizado más de 6,446 trades o 6,446 operaciones de las cuales 4,688 operaciones han salido ganadoras y solamente 1,758 operaciones han salido perdedoras esto representa un 73% de ganancias y un 27% de pérdidas que realmente es bastante pero bastante bajo voy a mostrarte ahora todas estas estadísticas directamente desde mi teléfono celular por lo cual voy a acceder aquí a la aplicación de MetaTrader 4 y voy a ingresar dentro de esta cuenta para que todos ustedes lo puedan ver en tiempo real como pueden ver todos ustedes en pantalla esta es la cuenta que hemos acabado de visualizar dentro de MyFXbook es la cuenta auditada y todos ustedes lo van a poder visualizar de la siguiente manera inicialmente en esta cuenta realizamos un depósito de 430 euros recuerda que esta cuenta está en centavos por lo cual podemos visualizar que el capital total es de 43,029 centavos de estos 43,000 centavos de euro o 430 euros hemos retirado ya 400 euros que estas básicamente han sido ganancias la ganancia total que he obtenido a lo largo del tiempo ha sido más de 117 euros totalmente en automático y esta es la cuenta que todos ustedes van a poder visualizar directamente en la pantalla de mi teléfono celular como pueden ver aquí nos dice que el balance actual es de 14,556 centavos y este es el mismo balance que pueden visualizar en la pantalla de mi teléfono celular si nosotros ingresamos a la sección de trading vamos a poder visualizar todas las operaciones que está realizando el robot Daimon Bot Pro totalmente en automático actualmente hay un flotante de mil dólares o mil euros se podría decir pero esto recuerda que está en centavos así que esto equivale a 10 euros de flotante para una cuenta de 140 euros esta cuenta tiene un capital de 140 euros que está en centavos 10 euros representa menos del 10% de flotante o sea un flotante y un riesgo sumamente bajo si nosotros nos dirigimos a la sección de ganancias vamos a poder visualizar cuantas ganancias ha obtenido en el transcurso del día en el transcurso del día solamente ha obtenido 16 céntimos de ganancia o 16 dólares ya que esto también te puede dar una idea de lo siguiente si tú estás operando en una cuenta cents o centavos funciona exactamente igual que una cuenta real que una cuenta estándar ya que MetaTrader 4 automáticamente lo toma como si esto fuera un capital de 14,563 euros vamos a ver entonces las estadísticas y las ganancias ya que esta semana por motivo de navidad y varios días feriados obviamente el mercado ha estado bastante pero bastante flojo no se ha movido realmente casi nada y esperemos que el mes de enero o febrero ya sean meses muchísimo más rentables el día de hoy solamente se ha ganado 16.59 centavos de euro vamos a ver la última semana cuánto ha generado y la última semana ha generado 160 centavos de euro el último mes ha generado un total como ustedes lo pueden visualizar de 35 euros totalmente en automático hemos retirado el último mes 130 euros y como pueden ver el robot funciona totalmente de una manera perfecta como pueden ver todos ustedes estas son todas absolutamente todas las operaciones que ha realizado el robot totalmente en automático bien vamos a visualizar otra cuenta que de hecho es una cuenta personal donde instale el robot en el bono de 3 mil dólares en el broker Roboforex de hecho tú vas a tener acceso a este bono si eres uno de los afortunados de ganar cualquiera de las membresías y como puedes ver esta cuenta lleva menos de dos meses ya ha generado un 58% el flotante máximo fue de un 25% que realmente es un flotante bastante bajo y fíjate que la tendencia es realmente increíblemente alcista en esta cuenta hicimos un depósito total de 95 dólares que esto recuerda que está en centavos y retiramos un total de 68 dólares de hecho esta cuenta lo dejé con 30 dólares y lo hice para que todos ustedes puedan ver que el robot también puede trabajar en una cuenta de 30 dólares incluso ya está muy próximo a poder duplicar esta cuenta te voy a mostrar también la cuenta así que voy a dirigirme aquí a MetaTrader 4 abrimos la cuenta en centavos que actualmente ya está en más de 46 mil centavos y vamos a ver las operaciones que está realizando como puedes ver antes de continuar es la cuenta en el broker Roboforex y como puedes tú visualizar es exactamente la misma cuenta que tenemos aquí en pantalla bien vamos a ver las estadísticas actualmente tenemos un flotante en esta cuenta de únicamente 5 dólares ok recuerda que 594 dólares aquí que está en centavos equivale a 5 dólares con 90 céntimos así que para una cuenta exactamente de 4 mil 656 centavos este flotante es un flotante sumamente bajo y sumamente conservador y todas estas son las operaciones que está realizando el robot totalmente en automático de hecho esta última semana por navidad y demás el mercado ha estado bastante lento y básicamente no se ha movido el mercado es por eso que pues obviamente no se ha obtenido tantas ganancias actualmente llevamos durante el día 9 céntimos de ganancias como pueden ver todos ustedes también vemos que la última semana se ha generado más de 264 centavos de dólar en ganancias y el último mes con esta cuenta de 30 dólares recuerden que es una cuenta de 30 dólares hemos podido generar más de 18 dólares totalmente en automático de ganancias y para poder finalizar quiero mostrarte la última cuenta de una de nuestras clientas que forma parte de la academia esta cuenta es de 58 mil centavos que esto equivale a 580 dólares de hecho esta cuenta comenzó hace aproximadamente un poco más de un mes y ya tiene una ganancia como pueden ver de más de un 10% o un 15% si no me equivoco lo vamos a visualizar actualmente tenemos un flotante de solamente 30 dólares un flotante de 30 dólares para un capital de 580 dólares es sumamente bajo y sumamente conservador como pueden ver todos ustedes y estas son todas las operaciones que están realizando los robots totalmente en automático de hecho tú también puedes conectarte a todas estas cuentas totalmente en vivo y puedes hacerle seguimiento por tu propia cuenta lo único que tienes que hacer es descargarte la aplicación de la academia una vez que tú te descargues esta aplicación como puedes ver en pantalla vas a poder conectarte a las cuentas Investor que yo he dejado de manera pública dentro de la aplicación así que lo único que tendrías que hacer sería acceder a la aplicación dentro de la aplicación tendrías que dirigirte a la sección donde dice Diamond Bot Pro y aquí he dejado un video mostrando como tú puedes conectarte a las cuentas para que puedas ver tú de manera personal el rendimiento que tienen las cuentas totalmente en vivo y como puedes ver en pantalla tienes mi cuenta principal y también la cuenta de nuestros clientes a los cuales tú puedes conectarte ya para poder finalizar con este video que creo que se está alargándose bastante pero quería comentarles todo esto vamos a ingresar nuevamente aquí a MyFXbook y vamos a dirigirnos a Diamond Bot Real 4 si no me equivoco esta es la cuenta que les acabo de mostrar de los 500 dólares efectivamente esta es la cuenta y pueden visualizarlo aquí en pantalla si yo me dirijo nuevamente a mi teléfono celular abro aquí lo que es MetaTrader 4 esta es la cuenta vamos a ver el historial vamos a ver los últimos meses cuánto ha generado y como pueden ver esta cuenta ha obtenido una ganancia de 83 dólares totalmente en automático el depósito en esta cuenta fue de 50 mil centavos o esto equivale a 500 dólares y de momento la persona que es dueña de esta cuenta no ha realizado todavía ninguna ningún retiro de dinero y pueden ver que todas estas son las operaciones que ha generado el robot pues totalmente en automático realmente es una locura como pueden ver todos ustedes aquí están absolutamente todas y todas las ganancias y este es el gráfico correspondiente a esta cuenta lleva más de un 16% de ganancias el drawdown o el flotante máximo el riesgo máximo como tú lo quieras llamar fue únicamente de un 22% aquí está el depósito todavía no se realizaron los retiros y las ganancias son de 83 dólares totalmente en automático así que eso sería todo por este video chicos no se pierdan este sorteo que realmente es increíble está valorizado en más de mil dólares porque cada membresía tiene un valor distinto son 5 membresías Diamond Trader Suscriptions son 3 membresías Diamond Black Trader y son 2 membresías Diamond Black Trader Full así que te recomiendo que participes de este increíble sorteo que lo voy a realizar todos los meses así que nada más chicos eso sería todo por este video les deseo felices fiestas y el 2 de enero estaré realizando ya la entrega de las cuentas a todas las personas que lograron ser los ganadores de este sorteo así que nos vemos muy pronto en un próximo video chicos cuídense mucho un saludo a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!